Bueno, amigas y amigas le damos la cordial bienvenida al espectáculo esperado aquí en el Rima Llegó para cantarles en vivo y en directo, Josimar No te vayas Quédate contigo un ratito más No quiero llorar, espero que aguanto Es que te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si vos te vas No te vayas, no te dije te sonido Porque tú me das, maca nena, yo te necesito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero contigo No te vayas, te quiero, te quiero contigo No te vayas, no te vayas, no te vayas Estás sola porque tú me das, maca nena Si tú te necesitas, yo te quiero No, no, no Por el favor, no, no Quieres tú la que me echen, la de pasión No, no Quieres tú mi luz, mi pib, te espera Mi vida entera Mi vida entera No me dejes, no me dejes más No te vayas, no me dejes más Quédate contigo un ratito más No quiero llorar, pero me aguanto Que te amo tanto, tanto, no puedo dormir sin usar No, no, no Por el favor, no, no Quieres tú la que me echen, la de pasión, no, no Quieres tú mi luz, mi pib, te espera No, 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 no No te vayas, se lo pido Por el favor, no, no Quieres tú la que me echen, la de pasión, no, no Quieres tú mi luz, mi pib, te espera Ah, 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 ah Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No me dejes más Quieres tú mi luz, mi pib, te espera Quieres tú mi luz, mi pib, te espera No, 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 no Quieres túuirás Quieres tú mi luz, mi pib, te espera Con una cerveza, pido otra cerveza Trato de olvidar el herido que le fue a esa mujer Dale con un ron, que más fuerte es Todo mi dolor desde que se fue Si esa mujer, nunca yo traté de buscar otro amor Para olvidarla, quisiera que fuera única mujer En mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Con una cerveza, hay un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomar una cerveza y un amor Dilo mi amor Si tu sangre es única para mí Única y especial Oye Cascarita, súbete un par de chanitas hermano Acabo de encontrar aquí en tu barrio En el ritmo A esa terrible Esa, esa Esa es una pecadora Dice la gente Que no eres señora Que no eres señora Hoy tenés tantos amores en la vida Que tu cariño Que tu cariño está yendo de mentira 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 No importa lo que diga el mundo, te amo por siempre, señora Tú eres mamacita especial, tú eres mi linda, señora Te amó, te amó, señora Mira ahora, h, h, m, r, h, m? Bomba, 감�oradora Bueno, discúlpeme señora Y ha llegado la hora Caña en la 매, cari論, cari radio Oiga, mire y vea Y el ojo del rima Josimar y su salsa Salsa de lucha Pescadora, eres tu pecadora Discúlpeme señora Pescadora, eres tu pecadora Y no llegamos, ya llegamos la hora Pescadora, eres tu pecadora Decirte cuando te quiero y tú me dudas Pescadora, eres tu pecadora Tú eres pecadora, tú eres mentirosa Pescadora, eres tu pecadora Colín, 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 colín Pescadora, eres tu pecadora Aceléralo, aceléralo Pescadora, eres tu pecadora Discúlpeme señora Pescadora, eres tu pecadora Oiga, señor Pescadora, eres tu pecadora Oiga, y vea Ok, gracias Josimar Fidel Aperturaba esta primera parte No hay un aplauso para esta orquesta peruana Por favor El aplauso para Josimar y su llambú Aperturaba esta esta orquesta peruana Como si no se encuentra Oiga, y vea Oiga, y vea Oiga, y vea Oiga, y vea